hola chicos y chicas de tercero bebés vuestro grupo ha sido seleccionado para llevar a cabo un proyecto llamado make space city que incluye el diseño e impresión de materiales especialmente preparados para componer para construir toda la información sobre la senda que tenemos en el instituto de especies arbóreas es un proyecto integrador y colaborativo subvencionado por la fundación telefónica y bq asesorado técnica y formativamente por la universidad autónoma de madrid y desarrollado por y es rosa chacer de colmenar viejo los objetivos que perseguimos son tres el desarrollo de las ideas y la creatividad la construcción la fabricación con impresión 3d y el trabajo en equipo todo ello llevado a cabo en un espacio de encuentro en un aula laboratorio con alumnos que esperamos que se sientan muy motivados para aprender con este tipo de metodología profesor de biología y geología y os voy a explicar el plan de acción a partir de ahora una vez que hemos puesto a punto nuestras tabletas y habéis descargado algunas de las aplicaciones que queréis a utilizar vamos a continuar saliendo al patio en las dos clases sucesivas tomaremos imágenes de los árboles una vez que los tengamos identificados vamos a fotografiar el soporte la corteza las hojas la flor y el fruto y junto a un texto informativo previamente bien documentado vamos a tratar y evitar todo ese material para conseguir transferirlo de 2d a 3d por último intentaremos mandar todo ese material a la impresora 3d y reunir todos los elementos necesarios para construir esa tablilla informativa que debe acompañar a cada árbol espero que sea un proyecto formativo y atractivo en el que pongáis todo vuestro esfuerzo que nos sirva para investigar y aprender mucho sobre los árboles de nuestro centro hacerlo mediante el conocimiento de nuevas aplicaciones nuevos recursos stick y en especial la impresión 3d y abrir un camino para emprender nuevos proyectos que os ilusionen nos vemos en nuestro espacio hasta pronto y gracias